El mundo del deporte es fascinante, ya que en el distintas proezas convierten en leyendas a sus protagonistas, aunque en algunas circunstancias el registro de la acción merecedora de ser recordada se acerca a la frontera de lo insólito, como hace unos días lo vivió la tenista Serene Williams. La jugadora de tenis profesional de 37 años de edad continúa siendo una oponente digna de temer, ya que su prodigiosa fuerza es bien conocida dentro del circuito de la Asociación de Tenis Profesional, ATP, y recientemente hizo gala de ello al demostrar la brutalidad de impacto de su saque. Serena aunque este 2018 no consiguió hacerse con ninguno de los títulos más importantes del año, sí logró llegar a la final en el US Open, en donde protagonizó uno de los incidentes más polémicos de la historia al encarar al juez Carlos Ramos, al que llamó ladrón durante su encuentro contra Naomi Osaka. Serena Williams. El estadounidense cuenta con 23 títulos de Grand Slams y es considerada por muchos como una de las mejores deportistas de la historia. Con información de Vanguardia, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!